Música 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 Larrito quiere que te cojamos entre los dos Que estás buenísima Que no sos ninguna boluda Que no sos ninguna negrita Que me encanta como escribís Que me encanta como hablar Que si yo no podría ni mensajearme con vos Y que te tengo miedo en la cama porque debes ser un demonio Y yo estoy fuera de ritmo Todo eso Y ahí fue cuando el danerito me dijo Cojámoslas juntos, dale Lo que pasa Romy que yo públicamente no salgo No salgo con nadie No con vos, con nadie, entiendes? No voy a comer con ninguna chica No me muestro públicamente con ninguna chica No... Yo no estoy divorciado, entiendes? No, no, no No me muestro de esa manera Así que si tu idea era Era comer hoy No... No cuentes conmigo por un tiempo largo Hasta que yo no decida Públicamente mostrarme con alguien Pensé que... Nada, si te servía que nos viéramos Era otra cosa, entiendes? Pero bueno Tranquila, no pasa nada Yo si querías de 8 y media A... 9 y media A 10 menos cuarto Podemos verlo No sé cuánto tiempo sentís que necesitamos Pero aunque sea para conocernos Y vernos un rato, una hora Me parece un hora y pico Estaba bien Pero bueno, lo dejo... Lo dejo... Decidilo vos, no pasa nada ¿Está bien? Un besito grande Ah... ¿Te gusta el colo? Qué zarpada que estás Mirá que el colo te va a querer festar conmigo, eh? Te lo digo Me lo dijo el otro día Y le dije No, bancá, le digo Te lo juro por Dios Me lo dijo el otro día Y le dije No, bancá, le digo Te lo juro por Dios Está... Tenés... El de Fox Realmente es el que necesita Que es lo que sale los domingos De... 10 a... 11 y media A 12 está Y si no sale todos los días en el 26 De 7 a 8, creo Eh... Pero la que para... Lo que necesita chica es para... Eh... Para Fox No va a querer, querida A él le gusta enfiestarse conmigo No, no, a ver... No entendés nada entonces, boluda Lo que quiera hacer Martín Es lo que te dije la otra vez Él ahora La primera vez estuvo con vos Ahora quiere que nos enquistemos Esa es la realidad Por eso quiere que vengas a la pelu Porque nosotros ahora de acá Estamos en una sala En la casa de Caruso Lombardi Y nos vamos a la peluquería Y queríamos que vengas vos Si no, le iba a llamar... Nada, bueno Nada Eh... Yo lo que dije es que vengas vos Más que nada Te vinís o no No, la Double Nelson Era una... Una toma De titanes en el ring Que quiere decir Dos cosas al mismo tiempo Entonces yo decía que usaba mis dedos En dos lugares diferentes de tu cuerpo Por eso dije a Doble Nelson Pero tu cola es tu cola Tu colita Tu culo La verdad me dijo Leandro que ibas a venir acá Estamos en la pelu No entiendo nada yo La verdad no entiendo Te hiciste la estrella Desapareciste Yo acá estoy siempre Eh... Que sabía que yo estaba en el medio Que se yo... Y que estaba como buscando laburo Entonces me dice... ¿Por qué no te venís a un casting que está haciendo Lieberman? Eh... Yo te lo hago conocer, que se yo... Eh... Porque tenés todo el perfil para... Para estar... Para lo que él está buscando Y le digo... ¿Qué está buscando? Está buscando una chica para Fox Porque... Supuestamente la que... Él tenía... No sé qué... No sé si se iba para Showmatch O... No sé... Creo que quería cambiar Y bueno... Nada... Quedaba digamos el puesto vacante Como para leer tweets... Eh... Toda la información... Digamos de la actualidad y demás... Entonces le digo... Ah bueno, re bien... Me lleva al canal... Eh... Me lo hace conocer... Eh... Nada... Lo conozco, que se yo... En el canal... En el mismo canal... Eh... Tipo nada... Eh... Estuvimos hablando... Eh... Con... Con Martín... Y bueno... Me dijo más o menos cuál era la idea... Y... Nada... Y me pidió el teléfono... Obviamente yo se lo di... Obviamente porque... Nada... Si... Había alguna información... Alguna... Alguna novedad... Él me iba a estar llamando... Entonces... Me quiso apretar... Ahí en... De hecho lo hizo... Me hizo... Me... Me apretó en el camarín... O sea... Estando... Me dio vergüenza ajena... Te juro... Estando los compañeros ahí... Eh... Me apretó... Eh... Y... Nada... La verdad que yo... No pensé en el momento... Me dejé llevar... Digamos... Porque... La verdad que... A mí... A todas... Le parece horrible... Pero... A mí... Qué sé yo... No es un... Un tipo feo... Eh... Y nada... Me dejé llevar... Por los nervios... Eh... Y... Por la situación... Digamos... Y... Nada... Más o menos me quería agachar... En el mismo camarín... Le dije... No, por favor... Acá no... Y... Bueno, bueno... Eh... Nos vemos otro día... No sé qué me dice... Seguimos hablando... Eh... Continuamos hablando... Por mucho tiempo... Nos vimos... Eh... Y bueno... Yo le preguntaba... Qué onda... Qué... Qué... Qué va a pasar... Con el tema del puesto... Qué sé yo... Eh... El agarrín me dice... Que no... Que no sabía... Eh... Eh... El agarrín me dice... Que no... No sabía todavía... Eh... Pero que el puesto... No era para... Para Fox... Que era para un... Futuro programa... Que él iba a tener... Digamos... Eh... Y al final... O sea... Me... Me llevó a todo ese... Esa historia... De... 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 Seguro... Entonces jugó con la ilusión... Jugó con... Con... Con las ganas que yo tenía... Realmente de estar en televisión... Que yo se las había comentado... Además... Me querían festar con este amigo... En común que teníamos... Eh... Él es peluquero... Y... Me dice... Me mandaba todo el tiempo... Me insistía... Para que... Para que yo haga un trío con ellos... O sea... Y ahí... Como pelotuda... Caí... Y dije... Nada... O sea... Yo voy a tener laburo... Pero... Que tengo que hacer un trío... Esa es la idea... Y bueno... Ahí entendí toda la... La... La embrollo... Que me quería meter... No... No...